Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy te quiero enseñar a hacer este lindo monedero en polipiel. Es perfecto para cuando quieres usar algún bolsito pequeño donde no tienes suficiente espacio para llevar tu monedero habitual. El mío, por ejemplo, es de este tamaño, así de gordote. Entonces, aquí es perfecto para llevar solamente mi identificación, mi carnet de conducir, la tarjeta del banco o alguna que otra tarjetita de alguna tienda, etc. Es bastante pequeñito, es así planito y no ocupa nada de espacio. Como siempre te voy a enseñar paso a paso cómo hacer el patrón. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que sepas cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar haciendo el patrón. Yo he marcado y he cortado en una hoja de papel un rectángulo de 12 x 20 cm. En la parte superior vamos a ubicar aquí el centro. En este caso, hemos marcado el ancho 12, el centro entonces serían 6 cm. Ubicamos allí el centro y vamos a marcar una línea hacia abajo de 5 cm. Esta sería la solapa, entonces voy a marcarlo por aquí. Esta va a ser la solapa. Ahora vamos a marcar 3 cm por este lado y 3 cm por este lado. Ahora desde el centro vamos a trazar una línea hacia las marcas que hemos hecho aquí en los lados. Y esto lo vamos a recortar. Y aquí tenemos el primer patrón hecho. Lo vamos a reservar y vamos a cortar el bolsillo exterior que le vamos a hacer. Para hacer el bolsillo exterior vamos a utilizar un rectángulo de 10 x 6 cm. En la parte superior vamos a hacer dos marcas a 3 cm. Una de este lado y una de este lado. Y utilizando un objeto redondito lo vamos a ubicar entre las dos marcas. Y este va a ser el bolsillo exterior. Ahora utilizando estos dos moldes vamos a cortar la polipiel. Bueno, porque ya tengo mis dos piezas cortadas voy a retirar el molde para enseñaros la polipiel. He utilizado esta que tiene un poco de textura, está muy bonita. Y he cortado este otro en dorado para que haga un poquito de contraste, ¿vale? Y pues se note allí un poquito la diferencia. Entonces ya lo tenemos de esta forma. Y antes de coserlo vamos a marcar 3 cm por este lado. Una marquita simplemente para saber por dónde doblar. Y también marcamos 3 cm del otro lado. Entonces sabemos que la solapa va doblada por allí. Con este material no debes utilizar alfileres porque si no se perforará y pues no quedará nada bonito. Ahora nos ha quedado por allí la marca de la solapa. Bueno, vamos a colocar este otro lado a medio centímetro de la marca que hicimos por acá arriba. Esto nos quedaría de esta forma. Entonces vamos a ubicar el bolsillo exterior por aquí afuera. Centradito y vamos a coser por los lados y por debajo, ¿vale? Empezamos por aquí. Cosemos con puntada recta hasta acá. Yo voy a utilizar para coser este material una aguja para piel. Para coserlo utilizaré este pie prensatela de rodillo o doble arrastre porque no tengo un prensatela de teflón. Porque este material suele pegarse al prensatela. Entonces esto nos va a facilitar que el material, la tela, se deslice sin ningún problema. Y utilizaré un largo de puntada de 3,5. Ahora vamos a terminarlo de armar. Entonces vamos a ubicar este lado aquí a medio centímetro. Y de este lado, de este lado, de este, como prefieras, yo voy a colocar esta etiqueta que además me va a servir como si fuera un colgador. Puedes hacerle un colgador con el mismo material que estés utilizando, ponerle un cordoncillo o algo o colocarle tu propia etiqueta. Entonces este yo se lo voy a poner de este lado, así. Y vamos a coser por allí y por aquí. Ahora aquí lo vamos a cerrar con un brochecito. Entonces vamos a marcarlo. Yo para marcarlo me gusta hacerlo utilizando un alfiler. En primer lugar, ubico aquí el centro. Yo voy a colocarle estos brochecitos a presión, ¿vale? Utilizando esta herramienta que tengo por acá. Y ahora vamos a poner el de dentro. De este lado puedes colocarle un arito para llaveros y mirar lo bonito que queda. Vamos a meter por aquí. Cabe una, dos, tres, cuatro, cinco y creo que te caben otro poco más. Y así queda. ¿Qué os parece? También he hecho esta en negro y marrón, pero aquí en vez de hacerle la solapa en forma de pico, lo que he hecho ha sido redondearle aquí las esquinas. Y así me ha quedado. Mirad qué bonita. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?